Música Usando cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Tengo mi ropa mojada, porque hoy es un pollo bien ¿Qué más puede hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar de mí Con mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso en tu correspondido Con vista inicial de amor Eres flor, eres hermosa, eres perducar la goza Que no has sido para mí No se derriba tu tanto de bien Y abraza que guía de frío Y así se le va a servir Y así se le va a servir Y así se le va a servir Questa mejor no volveremos a ver Cres flores hermosa, eres tu varas La dueña de mi querer Es flora de cebosa Es patulada rosa Que no ha sido para mí Cerca de un pecho río Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando La otra ya me dice adiós 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 Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Es pepitoño y el pepito de colorado